Con sol o con luna, su especialidad son los vestidos de fiesta. Estela Maidana, Lourdes Norona y Eva Luna Davies se complacen en presentar la colección de fiesta y noche de sol y luna en esta época del año en la que las recepciones universitarias y los bailes de egresados están a la vuelta de la esquina. En la primera pasada, Verónica Breguens, a quien agradecemos, desfila un vestido corto que combina tonalidades verde aqua y nude. Bustier bordado en hilos de seda con delicados ramilletes y falda bien armada cortada en doble capa de tul. Se lucen en los pies sandalias con plataformas y tacos cuadrados. Otro diseño corto en esta ocasión, exhibiendo la elegancia del rosa Dior, en el que se destaca el bustier de microtul bordado con profusión de flores y hojas, cuyos destellos se definen con piedras aurora boreal. La falda, cortada en doble capa, está confeccionada en chantun de seda. En los pies, sandalias rosé de charol vintage. A la hora de mostrar la colección de largos, Sol y Luna se juega con esta creación, confeccionada en lycra con spandex, cuya textura le otorga una caída excepcional. Azul imperial es la tonalidad que define este vestido, cuya transparencia se realzan con los bordados de piedras aurora boreal. Para los pies se sugieren estiletos de glitter. Cerramos la presentación de este fin de semana con este diseño que marca presencia. Originales estampas florales para la falda Eva C de taftán armada a la perfección con recortes longitudinales. El bustier de lycra con spandex es atrevido y seductor. Se lucen en los pies estiletos bordó con pasamanería. La carterita clutch con motivos florales es un ítem indispensable. Un especial agradecimiento al staff del Centro Integral de Belleza María ID, que maquilló y peinó a nuestra modelo. Recordándole que la colección de Sol y Luna puede llevarse todos los días en 3, 6 y 12 cuotas. Reciben crédito y compras y de contado efectivo le hacen 20% de bonificación.